Pienso que curiosamente en Araña lo que parecía más evidente que era el resurgimiento de fuerzas nacionalistas pasó a un segundo plano con otra capa de la película que finalmente como una clase una película de clases finalmente donde una cierta clase hace cualquier cosa por mantener poder y eso de alguna manera refleja mucho más el estallido social que el resurgimiento que también está ocurriendo en paralelo digamos de grupos nacionalistas, nacionalistas me refiero a la derecha. Apareció Gerardo. Hay que llamar a alguien. Aparece miembro de Patria Libertad que se presumió muerto por décadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Por un lado está el hecho de que de alguna manera los premios, no solo el reconocimiento en este caso de tus pares porque una academia es muy halagador y de alguna manera da energía para seguir haciendo y le da visibilidad a la película, al cine chileno. Y es importante querer que la gente vea esos premios y de alguna manera eso requiere ciertas cosas que quizás no tienen nada que ver mucho con el origen de por qué uno quiere hacer cine. Pero eso todos lo sabemos y el punto es que paralelamente a eso está corriendo ideas, sentimientos que tienen que ver con dignidad, igualdad y ahí a veces se producen estas contradicciones, obviamente, ¿no es cierto? Pero yo creo que se pueden compatibilizar y la manera de compatibilizarlo es dándole mucha energía a hacer realmente cuestionarse el cine que estamos haciendo por un lado y cuestionarnos también el cómo se está haciendo este cine. Y yo creo que ahí tenemos muchos debes, pese a que yo me siento muy orgulloso de no solo de nuestras películas sino del cine chileno en general que ha sido muy majadero y obtuso y con cabeza dura, digamos, para mantenerse intentando dar un diagnóstico pero ahora ya que el diagnóstico de alguna manera ha permeado, o eso creemos, ¿cuál es el siguiente paso? Es desafiante. Y ojalá podamos combinar esta cosa de alguna manera del espectáculo, de entender que esto es un espectáculo pero manteniéndonos como, de alguna manera, cercano a nuestra idiosincrasia, a un cine más democrático en cómo se hace, en quiénes lo hacen, así que ese es el desafío. Primero que nada, es primera vez que vamos un grupo mucho más masivo, que coincide porque algunas personas están allá o no pero finalmente vamos a estar ahí mucha más gente. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, que uno se va poniendo más viejo y se pone más agradecido y va a aprovechar de alguna manera de cuando encuentra los espacios para celebrar a la película y a la gente que trabaja en la película y esta es sin duda una de esas instancias. Segundo, que el cine chileno en su imagen exterior, a través de particularmente el cinema de Chile se ha profesionalizado mucho y de alguna manera son espacios de vitrina, no solo para la película, los realizadores sino para el cine chileno en general, así que hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. Pienso que pares, te evalúen y también sea un concurso de la academia, también a mí por lo menos le tengo mucho respeto así que nada, va a ser la vez más importante de alguna manera o la vez que le hemos dado más importancia a nosotros.